arrancamos con este tutorial para terminar este bolso tan bonito y de moda que se merece unas buenas asas para que destaquen a la hora de usarlo así que no perdemos más el tiempo y nos ponemos a por ello en el vídeo anterior en la parte 1 y estuvimos uniendo cada uno de estos grannis para darle esta forma tan bonita a nuestro bolso ahora vamos a hacer las vistas y las asas para poderlo colgar iniciamos con una hilera por todo el borde de punto bajo y la variante será que en los espacios más abiertos tendremos que agregar un punto más para completar el fantante de estos puntos arrancamos con nuestro punto deslizado y vamos a introducir la aguja en el primero de estos puntos estamos en un costado de nuestro bolso y vamos a empezar a tejer punto por punto en la medida que nos vaya permitiendo y donde veamos que hay un agujero en base a nuestros grannis que tienen espacios abiertos vamos a tejer dos o tres puntitos en base a lo que éste necesita eso es lo vamos a tener que ir mirando en esta parte que es la de arriba de todo vamos a hacer dos solitos y así vamos a poder seguir hasta la parte de abajo del escote de nuestro bolso donde también vamos a hacer una pequeña variación pero esta variación sólo va a hacer en esta primera vuelta después en las dos vueltas restantes vamos a tejer cómo se va a presentar una vez que estamos en el escote lo que vamos a hacer en los puntos centrales es coger tres cadenitas una de cada lado y una del centro y las vamos a cerrar juntamente con esa cadenita que teníamos ya en la aguja o sea vamos a tener que tener cuatro cadenitas en la aguja y la vamos a cerrar todas juntas estos vendría a ser una disminución para que tome la forma del escote nos encontramos con una abertura del gran y normal vamos a hacer dos puntitos para completar y vamos a seguir poniendo puntos un punto por cada punto agarrando los desde abajo de la cadena de arriba esto es así porque intentamos darle una vista y no sólo eso esto también le va a dar firmeza porque cuando cosamos el forro interior necesitamos tener un espacio donde cogerlo vamos a seguir tejiendo y recordar que en las cuatro esquinas de esos picos vamos a tener que hacer esos dos puntitos aquí vemos cómo quedó el escote de nuestro bolso y está súper bien ahora una vez que terminamos toda la vuelta sin olvidarnos ninguno de esos detalles vamos a hacer dos vueltas más pero en estas vueltas la diferencia va a ser que la vamos a tejer según el punto se va presentando sea punto por punto sin tener que menguar o agregar ningún puntito más segunda vuelta terminada y presta atención porque en la tercera vuelta vamos a ir agregando las argollas donde luego vamos a poner la cadena así que vamos a empezar con esa tercera vuelta y cuando lleguemos a la parte de arriba de nuestro pico es ahí donde vamos a poner estas argollas siempre intento usar lo que tengo a mano esta es una cadena como de collar y estas argollas son tan finitas que voy a poner dos juntas usaremos tres puntos superiores y en el primero vamos a pasar las argollas y vamos a tejer el punto bajo como veníamos haciendo solo que vamos a introducir nuestras argollas el próximo punto lo vamos a hacer en el centro y ahora vamos a hacer el próximo punto dejando las argollas por afuera y de esta manera van a estar bien sujetas no te preocupes porque luego se van a unir a nuestra cadena y esto va a quedar bien bien firme vamos a repetir esto cuatro veces en las cuatro esquinas y aquí podemos ver cómo queda terminado y ahora sólo queda poner nuestra cadena que va a estar de manera fija esta no se va a quitar va a formar parte del bolso así que primero vamos a agarrar nuestra cadena para mayor seguridad la vamos a medir en nuestro hombro y así sabemos hasta dónde queremos darle la largura una vez identificado el eslabón vamos a agarrar una de las pinzas para sujetar la otra para abrir y esta misma que estamos abriendo la vamos a cerrar en una de las argollas que ya pusimos en el bolso pero antes no nos olvidemos que tenemos que procurar dos cadenas del mismo tamaño así que vamos a tomar bien la medida y una vez que tengamos el eslabón abrimos uno y lo dejamos separado del resto de la cadena una vez que tengamos las dos cadenas ya podemos iniciar el procedimiento de unirlas a nuestro bolso como no sólo nos atrevemos al crochet estamos haciendo un poquito de manualidades usando herramientas porque queremos ser multifacéticos y que nuestros proyectos queden súper originales que no haya dos iguales en esta tierra bueno una vez que lo cerramos vamos a volver a coger el ganchillo porque toca darle una personalidad diferente importante estirarla bien y ponerla toda de un mismo lado porque si no esto se va girando y sí que nos va a quedar hecho un chorizo una vez que la tenemos bien aplanadita ya podemos hacer nuestro punto deslizado y empezar a tejer dentro de nuestra cadena y de nuestra argolla vamos a usar puntos bajos también una aguja que nos quepa dentro de la cadena esto es importante porque si no nos va a caber dentro de los eslabones y esto es importante la cantidad de puntos bajos que vamos a hacer va a depender de el grosor que tenga nuestra argolla vamos a cubrir la mitad de la superficie porque luego empezaremos a hacer uno de los bordes de la cadena en total yo hice seis puntos bajos de un lado luego empecé a tejer la cadena y al volver tejí los otros seis del otro lado eso lo vamos a ver en un ratito así que vamos a continuar con la cadena y vamos a poner dos puntos bajos en cada uno de esos eslabones les quiero mostrar que con la aguja número 2 con la que estoy tejiendo se dificulta un poquito a la hora de sacar el hilo así que vamos a escoger una un poquito más grande una dos y medio recuerda que no solamente tiene que pasar por entre medio del eslabón sino que te tiene que ser fácil poder sacar el hilo sin que se desarmen esas hebritas así que vamos a empezar con una un poquito más grande comprobando que entre también por cada uno de esos eslabones recuerda ponerlos todos hacia el mismo lado y también escondemos esa hebra del comienzo para que también podamos disimularla vamos a hacer dos puntos bajos en cada uno de estos eslabones al comienzo cuesta un poquito tejer entre medio de los eslabones pero vale la pena ir haciéndolo porque queda muy bonito el brillo que da el color dorado así que vamos a cortar también la hebra ya no sólo podemos olvidar de ella y así vamos a ir avanzando mientras los vamos acomodando con una mano hacia adelante dos puntos bajos en cada uno y nos vemos en el otro extremo llegando al final de la cadena la enderezamos y vamos a poner el eslabón como hicimos al comienzo para poder cerrarlo y así terminar con los puntos que nos faltan nos aseguramos que esté bien cerradito y lo suficientemente fuerte para poder seguir tejiendo ahora sí vamos a hacer el eslabón que nos falta dos puntos en cada uno y como hicimos en el comienzo vamos a tejer seis puntos bajos en la argolla también esto lo vamos a hacer para poder dar la vuelta y hacer la otra parte de la cadena porque nuestra asa va a estar tejida de ambos lados en la medida que vamos haciendo el círculo vamos a hacer una leve inclinación del bolso para tejer en redondo necesitamos pasar al otro lado como ya les dije para seguir tejiendo entonces para que nuestra argolla quede más fortalecida vamos a hacer puntos bajos agarrando los puntos del bolso de esta manera estamos fortaleciendo el agarre que tiene nuestro bolso así que vamos a meter aquí dentro de la argolla y vamos a hacer un punto y ahora sí podemos hacer los otros puntitos que nos faltan para rellenar una vez que lo tenemos completo por eso digo completo según el tamaño del argolla que le quieras poner vamos a tejer la vuelta de nuestros puntos en los eslabones que eran dos puntitos bajos en cada eslabón y cuando lleguemos al final ya sabemos que nos toca completar la argolla y esto mismo vamos a hacer en el otro lado del bolso para tener las dos asas del mismo diseño del mismo tamaño siempre intentando igualarlo lo máximo posible y así es como nos va quedando tejido de ambos lados como si siempre hubiese pertenecido al bolso bueno seguimos tejiendo hasta el final y nos vemos en un ratito aquí el resultado final ahora sí tenemos completo nuestro bolso con estas asas tan bonitas y tan resultonas que además son cómodas están puestas a tu altura ahora tenemos un bolso único bueno si te ha gustado el vídeo de hoy espero que te animes a hacerlo que me dejes los comentarios y que si aún no te has suscrito al canal que este sea el momento porque como les digo siempre habrá mucho más de mariela caramela nos vemos pronto bye bye